Si, pasame los uniformes allá. Si, pasame los uniformes. Si, pasame los uniformes. ¿Qué es? Que a veces me ha caído la dos. La una. La otra base. La otra base. Ahí la rima que muera por el otro. Si, me va conmigo. Si, pasame los uniformes. ¡Vamos! Aaaaaaah, un poco de riqueza. ¡Nos vemos! ¡No se vea la policía! ¡No se vea la policía! ¡No se vea la policía! ¡Ahhh! ¡Nos vemos! Gracias. Gracias. Gracias.